lo demás son su hermano el este el pan al panta plantita qué tal amigos cómo están les saluda su amigo el divino entre paréntesis el sangre suicida travesías urbanas méxico dss dominguito 18 de junio del 2023 llegando aquí a lo que es ahí también en domingo 18 de junio místico hijo de estuca con los hermanos can caronte llegando aquí a te lo yuca en estado de méxico con un calor del nabo 35 grados sensación en el auto como de 40 se está de la fregada esto y pues vean ya hace tiempo que no venía por aquí ya un ratito que será como dos años tres años y eso grabé en la noche y estaba bien chacaloso entonces como se llama pues hoy me presento aquí en teolo yucan con lucha libre boom voy a agarrar hacia arriba cruzando este puente ese día yo venía de aquí desde donde viene en ese carro blanco que pasó hacia donde voy yo y venía yo ese día de por allá de ahí no me acuerdo cómo se llama ese municipio ese pueblo y ya tenía yo duda que había después de este puente y ahorita voy hacia allá a una presentación de lucha libre vengo aquí con un camarada vamos a platicar brevemente venimos plática y plática ya desde la ciudad de méxico mi camarada el planetario júnior un compañero puyada de la vieja guardia luchística con mucha experiencia más de 30 años de luchado profesional y hoy tengo el gusto de venir platicando aquí con el buen planetario júnior en el auto con una pinche calor cabrona 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 esta avenida se llama avenida zumpango y en la que me va a llevar hacia lo que es el centro de teolo yucan al auditorio municipal dominguito 18 de junio del 2023 y en la pareja mirada pues mira yo traigo un canal creo que no conoces mi canal travesías urbanas méxico de ss y pues me da gusto quiere saludar a la bandota obviamente no nadie te va a ver nada más te va a escuchar porque va grabando hacia adelante mira hacia los carros que puedes decirles parejón como te sientes en venir a cada porte lo yo que en el día de hoy a luchar me siento bien todo si vamos a muchas ganas porque me platicaba es que ya más de 30 años de 30 años luchador de que de que estaban siendo la raúl reyes de la arena xochimilco la arena patlaco fíjense nada más ahorita me veníamos platicando y la arena san lorenzo son con perdón fíjense en el circuito de raúl reyes cuando existía la extinta arena xochimilco que ahora ya es no sé qué chingados es pero ya no es arena ya no está el terreno de la arena y la arena xochimilco patlaco la san lorenzo circuito de raúl reyes ricardo reyes muy bien para que hoy es pareja y alguna vez ganas es alguna máscara no pero sí pero si he jugado con el campeonato ajá cinturón más bien hasta hecho yo fue el morizado con veracruz o de jugar campeonato con él con este es el con este señor en el ser precal supercal si el viejo del señor y que fuiste el retador obtuviste ese campeonato o nada más no lo gracias no 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 ganarte muy bien pues ya llegamos aquí al centro de teolo yucan está la feria del ganado ahí lo ve en teolo yucan estado de méxico vamos a ver cómo fregados si nos vamos a entrar acá porque como que ya me cuatrapié no no conozco entonces vamos a seguir la realidad como se llama muy bien pareja muy bien muy bien pues mira ya estamos llegando a teolo yucan planetario júnior el único y original correcto si así es porque por ahí creo habían otras personas usando ese nombre del planetario no y todo lo demás algo escucha así o me equivoco no no sé está bien si esa persona no no sé quién es persona pero no está autorizado no no o el único como son mamada no que no tienen imaginación los huellas y ya buscan a ver un nombre de luchador de antaño ya se quieren poner divino se quieren poner planetario junio planetario chinga tanto pinche nombre de uso de dominio público que hay o tanto nombre que pueden escoger y registrarlo ante el invi que a huevo tienen que ponerse divino a huevo tiene que ponerse planetario junio no y pues tú y yo lo tenemos registrados en derechos de autor no hay ningún problema y lo único que pueden incurrir esa gente que me gusta nuestro nombre es en un delito no hasta el delito federal perdón hasta dicho yo tengo mi licencia del comisionado voy a luchar firmado el señor este el señor rayo mendoza afiliate donde se realmente se hace descanse de un buen muy buen profesor y fue tu profesor de lucha libre también tener un poco tiempo con él en lucha lúmica muy bueno el señor y yo respeto como profesor entonces pues ya los que son jóvenes que están iniciando en la lucha libre tengan un poco más de creatividad cabrones pónganse en otro nombre pónganse en llanta valero piedra ventana poste para acabar para acabar primero que entrenen el primero porque luego ya no más entrenan en un año y ya son luchadores de allá crecen soluchador que tú cuánto tiempo entrenas es para ser un año fíjate cinco años y como nos traían ante pura maroma no por amarón puro tombly y si aguantaba 23 años es porque si te gustaba la lucha libre y ibas a debutar y todavía dicen todavía cuando uno que va a luchar de esto ve le dicen que ahora los demás clientes pero no vayas a entrenar vais a comer para que ponga mamado oye pareja y platícanos cómo se hacían los exámenes para obtener la licencia de lucha libre hace 20 años que han hecho hace 20 años cuando la hacen del examen cuando el señor rayo mendoza cuando gracias a dios que me echó la mano el señor también igual y el señor dice hace mucho cuello ah ya pero condiciones físicas me venían diciendo que los hacían en la arena coliseo y en la méxico la arena la arena coliseo más cuando la donde la donde la donde le hicieron más más de lo que es la pista revolución cuánto era la pista revolución y nos ponían a cargar a un güey y subirlo en las escaleras y bajarlo después como pinche burro sí 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 y ya ahorita ya nada más es más fácil que obtengan su licencia dan un chesquito a los comisionados y valió más ya de dar mil pesos ya con esos diarios de luchador ya exista oye pareja y de dónde eres originario yo sé del colinda guerrero de oaxaca de pinotepa nacional y tengo otra persona que conozco que son de allá a mover fue un gran luchador muy bien oye qué bonito pinotecan oaxaca guerrero guerrero muy bonito muy bonito por ejemplo por allá es costa hay más costa y hay mar y hay mar todo ella todo como si es el calor de ahorita que estamos a 35 grados y aquí ya son dobles allá sí entonces estamos a veces de calor fíjate no está cañón pues bien mira la vez que fue muy grata fue breve la charla ya vamos casi llegando hay que buscar un estacionamiento para dejar el auto vamos llegando al auditorio municipal de teoloyucan es la calle avenida dolores teoloyucan centro mero centro con lucha libre boom dominguito 18 de junio del 2023 no pierdan de vista al planetario junior lo vamos a desempolvar del baúl de los recuerdos porque realmente es un muy buen luchador vamos a dar de qué hablar ustedes se van a dar cuenta que miren ahí donde no hay donde no hay acceso es la lucha libre entonces vamos a que nos den acceso dale like comparte suscríbete y hemos llegado hasta el próximo video